Además, hay algo aún más raro. Intercepté transmisiones de radio rusas. Parece que los han... ¡No! Quería seguir escuchando. Bueno. ¿Te perdiste, turista? Mira, Carlos. Sé que no confías en mí, ni en Clara, o en Libertad. Ni en el resto de comemierdas que envió. Y no te culpo. No tenemos buena historia. En eso tienes razón. ¿Un tajo? ¿Qué más sabes? Sé que Napoleón, el pequeño, robó tu tierra. También sé que el veneno que rocía en tus campos está matando a tu gente. Sé que estás enfermo. Y preferirías morir a pedir ayuda. No desperdicies nada que puedas usar. El depósito donde guardan el veneno. Redúcelo a cenizas. Los aviones que rocian el tabaco. Destrózalos. Los fumigadores en los campos. Aniquílalos. Como digas, jefe. Envíame a una postal. Vale, tendré que ganarme la confianza de este, ¿no? Qué basto, ¿eh? Como le cargó la cabeza al pobre cocodrilo. Oye, no entiendo por qué me veo en tercera persona. Me estoy rayando. Me va a hacer algo más raro. Intercepté transmisiones de radio rusas. Parece que los antiguos aliados de Yara volvieron para joder a Libertad. ¿Crees que hayan tomado el C4? No estoy seguro. Y es por eso que te estoy llamando. Irás de Fandorin. Sí, sí. Tomaré el caso. Tonteriano. Dani, deja todo lo que estés haciendo. Mi amigo Dani Trejo se encuentra en Yara para ayudar a nuestra causa. Pero el ejército está sobre su culo. ¿Dani Trejo? ¿El Dani Trejo de machete? ¿El de fuego contra fuego? ¿Navajas en pistolero? No te creo, Juan. Contrólate, Dani. Nos conocemos desde hace mucho. Le he ganado bebiendo desde que llegó aquí. ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, a él ni siquiera le gusta beber, pero... ¿Qué más da? Lo que importa es que está aquí. No, es que no te crea. Pero si ustedes son tan buenos amigos, ¿por qué no lo ayudas? Porque lo único mejor que un Dani son dos Danis. Es perfecto. Está en la finca de cocodrilos Rey del Diente en Barrial. ¡Date prisa! ¿Hola? Ellos dispararon primero, no yo. ¿Quién carajos habla? Me están saturando, eh. No depresiones. Voy a colgar, imbécil. Espera, 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 espera. Solo responde. ¿Reconoces estas líneas? Claro. Son de Rambo. Primera sangre, ¿no? ¡Ja! ¡Lo sabía! ¡Realmente eres tú! ¿Quién? ¿Qué quieres? Quiero lo que ellos quieren. Y todos los demás que vinieron aquí. Y derramaron sus entrañas y dieron todo lo que tenían. Para que nuestro país nos ame tanto como nosotros a él. ¿Eso qué diablos significa? Ya sabes. En realidad, no lo sé. Pero no importa. Solo ven a verme a mi base secreta. Necesito tu ayuda. No puedes llamarla secreta y no decirme dónde está. Está bien. Península ventosa. ¡Deprisa! Joder, vaya saturada, ¿eh? Clara. Ya me comuniqué con los Montero. ¿Y cómo te fue? Bueno, Carlos no quiere saber nada de mí. Pero me llevé bien con su hija. Creo que ella es mi entrada. Necesitas entenderlos. Volverte a uno de ellos. El primer paso es entender este campamento. Voy a darme una vuelta. Bueno, Daniel. Cuídate mucho. Vale. ¿Otra vez? Hola. Papá no es muy bueno con la tecnología. Me pidió que te enviara una fotografía del veneno. Ya he lidiado con el veneno antes. Pero qué he considerado de su parte. Yo no diría eso. Papá no confía en forasteros. Pero he visto lo que puedes hacer. Mira la fotografía. Y demuéstrale que sabes lo que estás haciendo. ¿Qué es esto? Carlos, soy Dani. Dani. Bueno. Lo sé. ¿Crees que lo olvidé o qué? No. Solo no sabía si... Olvídalo. Voy a buscar un poco del veneno de Castillo. Busca los contenedores amarillos. Los aviones fumigadores también tienen veneno. De acuerdo. Yo me encargo. ¿Ya? Por favor. ¿Ya? Joder. Vaya saturada, eh. Vaya saturada en un momento, tronco. Bien. Ahí hay uno. Con cuidado, Dani. Vamos a ver si hay radio, tío. Vale, hay perros. Qué susto lo que acabo de hacer, hermano. No quería hacer esto. Mierda. No hay, ¿no? Muérete. Muérete. no hay radio es esta cojones madre mía la que me salve joder aguanta porque va a granada no puedes hacer nada hay otro ah estan cerraos ah me caio eh pues vamos a destruir todo si lo libero no me da daño eres libre amigo pero no vengas a por mi pues nada tío iba a venir a por mi hay otro perro ahí ah pero ese esta quería irme a la artillería calla voy a estar montada mierda puto jaguar tronco se ha bugeado este veneno de mierda ya no dañara a nadie ya esta no ah muerto ya esta no si hay que ir a la siguiente vamonos vamos a marcar la de no todavía no todavía no hemos destruido todo como se yo que queda y no me dicen nada a ver tiene que estar acá hay que matar el jaguar eh esta muy pesado que viene hijo de bueno me muevo madre mia tu queda que queda maldita sea esa boca que da será esto no eso no es ehm esta creo que vale esta creo que ya está esta creo que ya está esta ya está creo vamos a subir acá vamos a subir acá a ver si lo veo o es esto no esto no es ah eran helicópteros a ver puedo ver la foto puedo ver la foto vale son tanques son tanques coche coche gente si vale también hay que destruir también bidones hay que destruir bidones también ya está no creo que si no ya let's go oros siguiente a 400 metros que feo suena eso parece una tostadora tío una cafetera mejor dicho una cafetera muy mal hecha el chino no puedo salir si bueno si jejeje narito tito narito tito tiroriror 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 aparcado vale tengo que tener cuidado ahora tío con el vale aquí hay un avión tengo que ver donde cojones te veo francotirador donde cojones tienen la radio esto dispara rápido ¿no? dispara rápido me puse nervioso puedo recuperar por lo menos las flechas ¿no? ¿solo dos? pero si disparé un huevo me han robado ¿qué? pero esta gente ese me ha visto no me ha visto no me ha visto no se si llega no veo radio tío me han visto me han visto me han visto efectivamente me han visto dejaron de alertarse el helicóptero el helicóptero también ¿por qué? ¿qué dices? loco estoy rodeado ¿eh? no jodas esto no hace nada tío pero ¿es de lanzagranadas de qué? ah de de gas está llegando me cago en todo ¿qué les va a llegar eso? estoy jodido estoy jodido estoy jodido 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 no es blindado ¿verdad? estoy haciendo daño estoy haciendo daño ¿verdad? te cae ole venga tonto sigilo 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 ese soy yo y esto por la cara hostia esta ahi estaba jejeje estaba hostia llegara es esto lo veo coño venga asoma asoma la cabeza ve he fallado bien tiene caida eh pero ya que le es por saco no quedara casi nadie como corren eh otro que dices no vea que pesado los totas eh se quema a ver si vienes para aca uso esto eh de puta tío sal de ahi anda vale coño coño siempre tienen que decir coño tío es increible eh coño el videojuego tío es que literalmente deberia llamarse asi esto esto ya se ha destruido no vale esto tambien vale esta esta recuerda darles a esas avionetas agrícolas son muy caras y el ejercito no puede mas facilmente no lo olvides hola andrea porque nadie manda un puto mensaje de texto que es esto los noventos es verdad es verdad no estan avanzados los tecnologos también tío queda una no coño coño ya esta no estoy un poco mas cerca de ganar la confianza del viejo del viejo queda uno no efectivamente queda uno queda uno y esta aqui de hecho ya ha cenado andrea esto no se si si ira destruirlo eh ya que estamos aqui no que se por hacer algo justo ahora ole que ha cenado la buena alcachofa odio la alcachofa que mal sabe tío puta madre como suena los patos tu eh como lo destruyo socio porque estas granadas son una mierda voy a cambiarme el la mochila es una mierda esta uso esta mejor y asi destruyo esta vale era la V no? si efectivamente fuego ole ole pues siguiente objetivo un trozo de bizcocho que hemos hecho hoy ojo de que? sabor? sabor bizcocho o sabor limon que guapo bizcocho bizcocho ah sabor limon que triste me esperaba viniendo de ti me esperaba algo epico joder conseguir un auto conseguir un auto y quiero que me pongas esta noche a guarachar en tu medio aquí tienes tu auto quedo como nuevo gracias 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 chavado es un temazo eh hay alguien que quiero que conozcas se llama yami considerala la juan cortes de los autos la juan cortes eh entonces es la juana corteza no? te imaginas podria soportar a otro no puede soportar a este juan ah jaja jodete que mala broma solo busca a yami que mal hablados son tio por dios no somos family friendly en este videojuego chk 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 hostia vieron un coche malo un coche maloso no era por aca verdad? no no era por aca chk oh shit bueno por aca se podio chk 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 Esta se ve que es Tocha Dios Esta es tochísima, eh Un francotirador nos vigila No me ha marcado nada Bueno, bueno, bueno Se están pegando ahí No hay radio, ¿no? Oye, si no hay radio A ver, voy a intentar Dime que puedo ir por acá Qué guapo Qué guapo, tío Eh, ¿qué ha pasado? Me ha ido el wifi del móvil, tío A la cara Ahora Esta agua está peligrando acá, tío Vale, voy a subir ahí Arriba Muy bien Con cuidado, Dani Pero deja de gritar No sabes cocinar, Andrea Pues tienes que aprender, eh Te recomiendo al pimienta fresca recién molida Oh, viene como se llama La capital Muy bueno Muy buen canal de YouTube De contenido De calidad Pues no hay nadie Yo voy a la cocina del pirata Eh, yo también, eh Hace mucho que no lo veo Super pilopi Ese sí que no sé quién es Coño Un perro Coño Coño, un perro No puede decir Oye, hay un perro No Coño, un perro Coño El coño Un perro Solo dice coño, tío Dios, qué risa Solo sabe decir coño Está gimiendo He fallado Cuando verá el El aparato reproductivo de su novia Diga coño, un coño 27 años Me va a llover No 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 Calma, calma No 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 Cuidado con el chucho Hostia, ese me huele ¿Verdad? Es que no hemos convertido Como sociedad cuando Podemos matar perros Y no nos afecta Hemos muerto como sociedad ¡Coyo, un humano! Vamos a matarlo Ya está, ¿no? ¡Mierda, un coño! Vamos a liberar a este Hola Delibero Sabía que alguien iba a venir Vale, pues nada A destruir todo Hostia, que había más gente Tú Ah, están viniendo Están viniendo Y es uno con Con esa Se ha suicidado Venga, contín A tu casa Coño, un coño Hostia, este está roto Intenta no perderte Turista Ah, pues no Ya está, ¿no? Ole Ole los coño Ole los coño Capuzón Morales Affiliados QUE Grat Clip Cab Bog Col